Bebecita, bebé, bebecita A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y hoy nos queremos así Porque de lejos está arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Y es que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad A él le gusta arriba y cuando me mira Me aprieta toda y fácil se motiva Siempre encuentras algún modo de desesperarme Todo de llevarme a la cima Y a mí me gusta hoy Nos calentamos bien despacito Cuando te lo hago Y lo hacemos a mi modo Al final brindamos con un par de tragos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Baby yo odio las peleas Y me gusta que tú no me la capeas Y a veces ni me quieres ni me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien A veces es difícil decidir Porque no sabemos hablar sin discutir Nos contradecimos casi todo el tiempo Esto es amor y odio y nos queremos así Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Porque a él le gusta arriba Y a mí me gusta hoy Y a mí me gusta hoy Somos más enemigos que amigos Pero en la cama lo arreglamos Bebecita 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 Bebecita